Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. En lo que va del año, más de 12 mil michoacanos han sido repatriados de Estados Unidos a México, declaró el secretario del Migrante Michoacán, Luis Carlos Chávez Santa Cruz. Nosotros estamos esperando que esta cifra con la que hoy en día se cuenta a través de los eventos de deportación, que es alrededor de 12 mil michoacanos deportados, no logre subir a más de 13, 14 mil al cierre de este año. En rueda de prensa, Chávez Santa Cruz refirió que el número de michoacanos oxizos que se tienen registrados asciende a los 240 en lo que va del 2014. Y el año pasado tuvimos cerca de 280. Sí, esos mueren allá por alguna razón, no necesariamente por una razón violenta, puede ser una muerte natural. Se acercan al consulado y el gobierno federal junto con el gobierno del estado hacemos el traslado gratuito de los cadáveres hasta su lugar de origen. Informó que durante la Expo Migrante a realizarse el próximo 11 de diciembre en el Palacio de Gobierno de Morelia se brindará asesoría y orientación a los michoacanos que radican en la Unión Americana. Para Cuasar TV, Héctor Moreno.